... En esta noche fantástica todo está dispuesto ya para que los Reyes Magos llenen de ilusión y regalos todas las casas de Cádiz. Tras una jornada repleta de actividades, su majestad desde Oriente se afanan a estas horas sin cumplir con los sueños y peticiones de grandes y pequeños. Día de máxima ilusión este 5 de enero a la espera de que venga los Reyes Magos cargado sobre todo de bastante ilusión y buenos propósitos para este año recién comenzado. Este 5 de enero de 2015 nos deja además estas otras noticias. El paro desciende en Cádiz en 2.860 personas experimentándose la mayor caída desde el año 2000. El Ayuntamiento ofreció formación a un millar de gaditanos durante 2014 incluidos en programas de inserción laboral. Con el nuevo año el Cádiz vuelve a la senda de los triunfos con un 4 a 0 ante el arroyo encarranzado. Ya llegan los Reyes Magos, sus majestades de Oriente llegan a Cádiz cargados de ilusión y de casi 6.000 kilos de caramelos. Este año la cabalgata además tiene un recorrido especial, pero en un día como este también el protagonismo lo ha acopado una figura clave. El cartero real, quien se encarga de transmitir todos los deseos a sus majestades. Tras un largo año de espera llegan de nuevo los Reyes Magos. Los más pequeños pueden disfrutar de sus majestades de Oriente de cerca desde la cabalgata, que en la tarde del 5 de enero todos los años ya anuncia el esperado regreso. En este 2015, sus majestades llegan a Cádiz desde la Glorieta Ingeniero La Cierva y llegarán hasta la Plaza de San Juan de Dios, repartiendo casi 6.000 kilos de caramelos aptos para celíacos. En esta cabalgata no podía faltar el frío de Elsa y Anna, que acompañan a los Reyes Magos en su camino por la ciudad. Frozen es una de las carrozas que integra esta comitiva, que durante más de tres horas anuncia a los más pequeños lo que está por llegar a sus casas. Con motivo de este recorrido tan especial, se ha dispuesto todo un dispositivo de fuerzas de seguridad para evitar cualquier tipo de incidencia y que la noche de Reyes se desarrolle lo más apaciblemente posible. Además, para que todas las calles luzcan impecables al día siguiente, se pondrá en servicio por parte del Ayuntamiento varios equipos de refuerzo en limpieza, con dos peones con recogida manual, cinco máquinas barredoras, dos patrullas de barrido manual y una cuba de baldeo que se unirán a los restantes equipos en servicio para retirar los restos de caramelos y residuos del recorrido. A partir de las doce de la noche se incorporarán al trabajo los equipos de barrido ordinario que se encargarán de repasar las vías, así como la limpieza de las zonas aledañas a la plaza del Ayuntamiento. Igualmente se pondrán en marcha los servicios de baldeo que se encargarán de la limpieza integral de las aceras de la avenida y de la plaza de San Juan de Dios. Todo un despliegue de medios para que todo discurra de la mejor forma posible y facilitar así el trabajo que los Reyes Magos aún les queda por realizar para llegar a cada una de las casas gaditanas. Y en esta noche interminable ya está todo dispuesto para que sus majestades de oriente acompañados de sus pages realicen el gran reparto de los regalos. Una lista de peticiones que el cartero real se ha encargado en estos días previos de recoger para hacerles llegar a los Reyes Magos antes de esta noche mágica. Miles y miles de cartas con las ilusiones de los más pequeños que además de los buzones habituales, el emisario real ha querido recopilar en persona en un emplazamiento extraordinario que se ubicó en la plaza de San Antonio. Un momento muy especial este también de compartir esta ilusión en estas fiestas navideñas que para muchos de estos niños quedará siempre en su memoria. Y a todos los hogares llegará la cabalgata de los Reyes Magos gracias a la retransmisión en directo de esta casa Onda Cádiz Televisión. Un año más, para aquellos que no puedan salir de sus hogares lo tendrán de forma cómoda en sus televisores. Y si lo quieren volver a ver, mañana a las 12 del mediodía se lo volveremos a ofrecer. Durante más de dos horas Onda Cádiz llevará a todos los hogares la ilusión de los Reyes Magos. Carmen Mas y Guillermo Riol traen de nuevo los entresijos de la cabalgata más ilusionante del año. Como novedad, los equipos de Onda Cádiz están ubicados junto al Hospital Puerta del Mar en lugar de los Jardines Varela como venía siendo habitual en años anteriores. Este cambio permitirá ofrecer más tiempo de emisión al posibilitar ofrecer el recorrido horas antes. Para esta emisión en directo, hasta una veintena de profesionales se encargarán de trasladarles la emoción de esta cabalgata. Un despliegue técnico de unidad móvil, seis cámaras, cabeza caliente e inalámbrica y microfonía ambiente en diversos puntos del recorrido para recoger fielmente los sonidos de la cabalgata. Onda Cádiz ofrecerá la redifusión de la cabalgata este 6 de enero a las 12 de la mañana. Y esta mañana los reyes acompañados de la Estrella de Oriente y el Cártero Real ya han comenzado la apretada agenda de un día tan especial como el de hoy. Como es tradicional, también han visitado el Hospital Puerta del Mar para llevar momentos mágicos a los niños y niñas que en estos momentos se encuentran allí. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de sus respectivas cortes, la Estrella de Oriente y el Cártero Real han decidido disfrutar de una mañana por las calles de la capital. Sus majestades han tenido una apretada agenda después de su viaje desde Oriente pero al contrario de lo que podía parecer no están cansados. Vienen con todas las fuerzas que les dan las ilusiones de los niños. Pero no solo es el día de la magia para los más pequeños. Los reyes han querido visitar la residencia de mayores Matías Calvo donde los veteranos de la ciudad han recibido sus respectivos regalos. Lo que piden esta mañana cuando hemos estado en la residencia pues te imaginas todo salud, ¿no? Yo creo que la salud es lo primero, la salud. Y en esta gente que además tiene cierta edad y están disfrutando pues lo que quieren es eso, seguir disfrutando y para eso necesitan poder andar, poder conversar y pedían salud. Y eso yo creo que es lo que pedimos todos un poco. Me lo decían pero vamos, por mucho que me lo decían o me lo dijeran es verlo para sentir lo que se puede ver. Y vamos, estamos empezando, todavía nos queda bastante. Y esperemos pues seguir trasladando, transmitiendo ilusión que creo que lo necesitamos todo el mundo. Como es tradicional, los magos también han visitado el Puerta del Mar. Allí los más pequeños han podido disfrutar de unos momentos mágicos y olvidarse de su estancia en el hospital. Melchor, la estrella y el cartero han sido los encargados de repartir el grueso de los regalos mientras Gaspar y Baltasar visitaban a los niños hospitalizados regalando alegría por todas las plantas. Regalos, sonrisa y mucha ilusión han sido los protagonistas la mañana de residencia, en la que también hicieron un alto para reponer fuerzas. Si te dijera el tópico y que no existen palabras la verdad es que eso lo resume todo porque los compañeros anteriores que han estado siempre te ponen en alerta sobre las sensaciones, las experiencias, las emociones que vas a tener en particular cuando vienes aquí al hospital, pero se quedan, créeme, cortas. Eso de pasar y ver a esos críos. Los niños de Cádiz son maravillosos, se portan estupendamente y por eso venimos cargaditos de juguetes. Quedarnos con la cara de los chiquillos y de los padres y de las madres cuando esto es mágico. Y una vez visitado el hospital donde sus majestades de Oriente han entregado entre los niños ingresados en este centro sanitario ilusión y muchos juguetes, los reyes magos se subirán en este bus turístico donde visitarán muchas calles de la ciudad hasta llegar a la próxima parada, la comandancia de la Guardia Civil. Tras este viaje por la ciudad, sus majestades han llegado a la plaza de San Juan de Dios, donde aplaudidos por muchos gaditanos han sido recibidos por la alcaldesa Teófila Martínez. El salón de pleno se ha llenado de niños que querían ver a los reyes para contarles en persona lo que han pedido. Un día cargado de ilusión y magia, en el que los magos, sus pajes, la estrella de Oriente y el cartero real no han descansado. Y eso que aún les queda toda una noche de trabajo repartiendo regalos en las casas gaditanas. Pero eso sí, hay que acostarse temprano y haber sido muy bueno durante todo el año. Cádiz despide 2014 con una bajada del paro. El año se cierra con 2.861 desempleados menos. A nivel nacional, el paro ha caído registrando el mayor descenso desde el año 1998. La campaña de Navidad mueve el mercado laboral y produce una significativa bajada del paro a nivel generalizado. Cádiz se apunta a la tendencia nacional de descenso del desempleo y anota una caída en términos relativos de casi un punto y medio con respecto al mes anterior. Se trata de la mayor bajada en este último mes del año desde el pasado año 2000. Diciembre ha supuesto la contratación de 2.861 gaditanos. Por sectores, Servicios registra un descenso del paro en 2.947 personas en la provincia. También baja en 534 personas el colectivo de sin empleo anterior. Por el contrario, el desempleo ha subido aunque de forma leve en agricultura, industria y construcción. En términos absolutos, la provincia cuenta actualmente con 190.266 parados. A nivel nacional, el paro ha caído en 253.627 personas. El mayor descenso anual desde el pasado año 1998. Andalucía ha sido la comunidad autónoma que ha liderado la creación de empleo en diciembre. En el último mes del año, se han registrado en la provincia 1.389 contratos indefinidos, lo que supone un incremento superior al 21% sobre el mismo periodo del 2013. Y el Ayuntamiento gaditano ofreció a un millar de personas durante el pasado año un total de 980 cursos formativos incluidos en diferentes programas de inserción laboral. El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación, IFEF, ha formado a un total de 980 gaditanos durante 2014 a través de diferentes tipos de cursos, con más de 9.000 horas correspondientes a distintos programas gestionados por el IFEF, en los que la formación ocupa un lugar destacado como herramienta para la inserción laboral. Uno de los sectores en los que el Ayuntamiento ha centrado sus esfuerzos ha sido el sector naval, por su influencia en el tejido económico y laboral de la ciudad. En este ámbito ofreció, en 2014, un total de 474 plazas para desempleados gaditanos, lo que supone un notable incremento frente a las 90 que se ofrecieron en la primera edición del programa, desarrollada a finales de 2013. El Ayuntamiento de Cádiz ha ofrecido también a los gaditanos los cursos incluidos en el proyecto Crece, desarrollado por el IFEF y la Diputación Provincial, que ha contado con un presupuesto superior a los 760.000 euros. Un total de 121 personas desempleadas participaron en 2014 en estos cursos y prácticas de seis meses de duración en profesiones como documentación, albañilería, traslado de pacientes a centros sanitarios o restauración, entre otros. Los desempleados se han beneficiado de becas correspondientes al 75% del IPREM, al mes, 400 euros mensuales durante seis meses. El Instituto de Fomento, Empleo y Formación volvió a ofrecer en 2014 becas de movilidad para menores de 35 años del proyecto Cádiz Movilidad, enmarcado en el programa sectorial Leonardo da Vinci. Su objetivo es favorecer la mejora profesional e impulsar la movilidad de futuros profesionales en los sectores de la hostelería, el turismo, comercio y marketing. El Ayuntamiento gaditano ha desarrollado también el Taller de Empleo de Náutica Textil, al que han asistido 20 desempleados gaditanos que recibieron formación para trabajar en el ámbito de la vela, una formación que han podido poner en práctica confeccionando y reparando velas, fundas, capotas y tapicerías en distintos materiales para las embarcaciones del Centro Náutico El Cano. En la actualidad, el Ayuntamiento desarrolla dos escuelas-taller de diseño de moda y carpintería aprobadas por la Junta de Andalucía para el año 2011, que no pudieron comenzar hasta finales de 2013, cuando, con dos años de retraso, el Gobierno andaluz abonó su parte correspondiente a la financiación, según han anotado desde el consistorio gaditano. Otro de los proyectos de formación para los gaditanos en 2014 fue la tercera edición del programa Fénix. Se trata de una de las iniciativas que desarrolla el IFEF a través del proyecto Urbana con el objetivo de aumentar las posibilidades de integración social y laboral de los jóvenes de la zona de actuación de la iniciativa urbana, los barrios del Balón, San Juan, Viña y Mentidero. En la tercera edición han participado 12 jóvenes menores de 24 años. También dentro del programa Urbana, el IFEF ofreció formación a 58 personas en disciplinas, como el manejo de programas informáticos, como CATIA y AutoCAD, la creación de oportunidades y la gestión de almacén y transporte de paquetería. A ellos se suman programas de inserción laboral desarrollados por el Ayuntamiento durante 2014 en materias como agente comercial, operadores de maquinaria, de movimientos de tierra, albañilería, elevadores y estructuras tubulares, entre otras. El Ayuntamiento de Cádiz ha ofrecido asimismo cursos de formación en idiomas y gestión de redes sociales que van a proseguir durante este 2015. Para el año que acaba de iniciarse, el consistorio prevé programas formativos sobre logística, dentro del sector naval, el turístico, enfocados a los idiomas, la formación para los discapacitados, las TICs, el comercio, la formación a los emprendedores con especial atención, a la igualdad y la conciliación, y dirigidas a los agentes comerciales. Y nueva convocatoria de ayudas para las pequeñas y medianas empresas de Cádiz. El Ayuntamiento destina 140.000 euros que podrán solicitar pequeños y medianos empresarios de los barrios de San Juan, El Balón, Viña y Mentidero. El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Consejo Rector del Instituto de Fomento, Empleo y Formación, IFEF, ha abierto desde el viernes 2 de enero una nueva convocatoria de ayudas a pequeñas y medianas empresas de los barrios de San Juan, La Viña, El Balón y Mentidero. Las bases se publicaron el pasado día 19 de diciembre en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz. Es el segundo plazo abierto para poder beneficiarse de esta iniciativa, a la que el Ayuntamiento gaditano destina un total de 140.000 euros para ayudar a pequeñas empresas y autónomos que invierten en estos cuatro barrios de la ciudad. Esta cuantía forma parte de un total de 380.000 euros para ayudas de los que el Ayuntamiento otorgó 240.000 a las 32 empresas que se presentaron en el anterior plazo. Pueden optar a estas ayudas aquellos autónomos o pequeños y medianos empresarios que tengan su negocio en esta zona de la ciudad y que hayan realizado una inversión en su establecimiento o firma empresarial desde el pasado 24 de julio de 2014 o vayan a ejecutarla y justificarla antes del 31 de agosto de 2015. El plazo para solicitar estas ayudas finaliza el próximo 20 de enero. El objetivo es, según ha informado el Ayuntamiento, incentivar la creación y la modernización empresarial mediante una ayuda financiera que apoye las inversiones. Se trata de una medida destinada a incentivar el empleo y la inversión en Cádiz. Y la creación de empleo es la prioridad para el PSOE, así al menos lo quieren reflejar en las líneas de su programa de cara a las próximas elecciones. No han faltado las críticas al Gobierno central del candidato por Cádiz del Partido Socialista. Creación de empleo, acceso a la vivienda, garantía de derechos sociales o mejoras en la movilidad son algunas de las líneas maestras que el candidato socialista a la Alcaldía de Cádiz llevará en su programa electoral. Propuestas y prioridades que apenas iniciado el año Francisco González ya ha comenzado a difundir mientras simultáneamente se ultima la composición de la lista de compañeros que le acompañarán en su candidatura a las municipales de mayo. Estamos en un momento en el que se han confirmado y ratificado las candidaturas, en este caso la candidatura de mi persona a la Alcaldía de Cádiz y dentro de un tiempo, cuando finalicen las Navidades, nos encontraremos en un proceso de elaboración de las candidaturas de concejales que acompañarán en este proyecto a concursar, a participar en el proceso de las municipales de la ciudad de Cádiz y a partir de ahí hasta mayo a dar a conocer las iniciativas y las propuestas que el Partido Socialista presenta para la ciudad. Para el aspirante socialista, el respaldo a las familias necesitadas en estos tiempos de crisis o la defensa del estado del bienestar continúan siendo cuestiones fundamentales. Además, González ha apostado por el necesario cambio del modelo de ciudad que propone impulsar, después de lo que entiende como el agotamiento de 20 años del gobierno del Partido Popular. Yo creo que el Partido Socialista en estos momentos, con el proyecto que está trabajando, que está presentando, con un cambio de modelo de ciudad que lleva 20 años lastrando la imagen y la situación social de la propia ciudad de Cádiz, entendemos que es un proyecto que va a dar esa alternativa suficiente y necesaria para que haya un cambio al frente del Ayuntamiento de Cádiz. Por último, el candidato del PSOE ha criticado al gobierno por la subida del IVA en medicamentos y productos sanitarios, que entiende como una muestra más de los recortes y su falta de sensibilidad. Vamos con la información deportiva de la mano del Cádiz Club de Fútbol. Con el nuevo año, el conjunto amarillo vuelve a la senda de los triunfos con un 4-0 ante el Arroyo en Carranza. El Cádiz Club de Fútbol volvió a la senda de triunfos venciendo por cuatro goles a cero al modesto equipo del Arroyo Club Polideportivo. Los de Claudio Barragán salieron desde el inicio buscando con verticalidad la portería visitante, hasta que en el primer cuarto de hora la estrategia funciona a la perfección y Garrido con el pecho marca el primero del Cádiz y también el primero de su cuenta particular en el equipo amarillo. Con la ventaja en el marcador, los amarillos tampoco se encontraron cómodos debido a la presión de los extremeños. En la segunda mitad se siguió buscando el gol de la tranquilidad que llegó a los 10 minutos en un ataque que culminó Juan Villar ante la salida del portero Facundo. Este gol y el mejor juego cadista protagonizado por un Fran Machado que se fue erigiendo en conductor del equipo tuvo su recompensa en un remate desde el borde del área que desvió su compañero Migue García y se introdujo en la portería del Arroyo marcando el tercer tanto. En las postrimerías del encuentro Jonah Mejía tuvo su premio al definir con calidad ante la salida desesperada del portero marcando el cuarto y definitivo tanto en la primera victoria del equipo en el nuevo año. Con el balón creo que por momentos han habido muchas prisas y eso ha dado lugar a que nos precipitemos en algunas acciones. Creo que si algo le tengo que achacar hoy al equipo o creo que ha sido la toma de decisiones no hemos estado muy muy acertados la verdad. Igual son muy exigentes pero es lo que he visto yo. El equipo entrenó esta mañana para gozar del correspondiente día de descanso el martes. A partir del miércoles se retomarán los entrenamientos con la vista en el partido ante el Betis B que se jugará el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Benito Villamarín. Conocemos ahora la información del tiempo para las próximas horas. Para mañana se espera en la Bahía de Cádiz cielos parcialmente nubosos o despejados salvo intervalos nubosos matinales de nubes bajas en el área del Estrecho. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 14 grados de máxima en varias localidades y los 7 grados de mínima. Los vientos serán de componente oeste flojos en el litoral. Para la provincia se anuncian predominio de nubes altas con brumas matinales en la sierra y en el Estrecho. Las temperaturas sin cambios oscilarán entre los 14 grados de máxima y un grado de mínima en Olvera. Los vientos serán flojos de componente oeste en el litoral mediterráneo y el Estrecho y variables flojos en el resto. En Andalucía habrá cielos nubosos de nubes medias y altas y además de nubes bajas en el litoral atlántico y comarcas cercanas con brumas y sin descartar nieblas matinales, quedando durante la tarde los cielos poco nubosos por el oeste. Las temperaturas sin cambios con heladas débiles en el interior oriental fluctuarán entre los 18 grados de máxima en Málaga y los 3 grados negativos de mínima en Granada. Los vientos soplarán variables flojos con predominio de la componente oeste en el litoral mediterráneo. A continuación, les ofrecemos las tablas de oleaje y de mareas. Y si aún no la conocen, les invitamos a que disfruten de la exposición de títeres única en las bóvedas de Santa Elena. La colección hace un recorrido por la historia de los títeres de todo el mundo. El Museo de Títeres, instalado en las bóvedas de Santa Elena y las Fuertas de Tierra, ofrece una amplia visión de los títeres del mundo con una exposición permanente. En esta muestra, el visitante puede descubrir aquellos muñecos que han ofrecido el entretenimiento en muchos rincones del mundo a lo largo de la historia. Los títeres se conocen, nacieron en Europa con motivo de las celebraciones litúrgicas y poco a poco han sido los portadores de buenas y malas noticias, pero sobre todo de las críticas a los poderosos. Aunque en el resto del mundo también han servido a lo largo de las épocas en explicar las tradiciones de los pueblos y sus culturas. La colección cedida al consistorio por Ismael Peña hace un recorrido a través de 500 elementos para mayores y pequeños por el mundo de la fantasía y de las historias que nos cuentan estas marionetas. Desde Yugoslavia, Austria o Ghana en esta exposición se descubren los más variados muñecos de todo el mundo, excepto de Oceanía. En esta muestra podemos encontrar títeres desde el siglo XIX y de técnicas muy diferentes. Casi todos los materiales están también presentes en estos títeres, desde el plástico hasta la ingeniosa modalidad de piel de camello venida de Oriente. La muestra se encuentra abierta al público de martes a sábado de 10 a 7 y domingos y festivos de 10 a 3 de la tarde en el Museo del Títere en las bóvedas de Puerta Tierra. Y estos dos días son los últimos de las fiestas navideñas. Concluye, por tanto, el ciclo en clave de Navidad. El conjunto vocal Virelay cerró los conciertos que organiza el Obispado y Ayuntamiento en estas fiestas. La Iglesia del Carmen acogió el último concierto de esta nueva edición del ciclo en clave de Navidad, un programa que ha celebrado su quinto año de celebración en Cádiz y que una vez más ha cosechado un gran éxito de público en cada una de sus convocatorias. Se trata de un programa de conciertos de villancicos con fines solidarios, ya que las aportaciones de los asistentes se destinan a Cáritas para su programa de ayudas a las familias con necesidades. El de ayer fue el último concierto de este año y estuvo a cargo del conjunto vocal Virelay, la capilla musical de la Catedral de Cádiz. Bajo la dirección de Jorge Enrique García Ortega, la formación interpretó piezas populares de la Navidad, así como polifonías y obras del barroco español. Es todo por hoy, desearles que pasen una estupenda noche de reyes. Hasta luego, buenas noches. ¡Gracias!